Música Ese pueta de veras no la hace, miren canta como una chicharra, debería de vender su guitarra, que por mucho esfuerzo que la hace, y no le hace que hoy se aborace, y que traiga su lira terciada, pienso vale pa' pura tostada, mejor quítese ya de bercero, tú estás bueno limpiando un chiquero, ese pueta no sirve pa' nada, para rica no va su bocón, mejor comprese yo un asador, o una pala con una plomada. Música Música Miren brama como los becerros, y no pasa de ser un novato, te contrato que bañes mi gato, a mi gata también a mis perros, unas chivas que andan en los cerros, pa' que cambies desde hoy tu jornada, yo te presto una burra pasmada, pa' que cuides también mi ganado, pobre pueta, todo chisqueado, ese pueta no sirve pa' nada, para rica no va su bocón, mejor comprese yo un asador, o una pala con una plomada. Música 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 Ese pueta no está muy legal, y se siente ya de los azotes, mira Fide pa' que juntes botes, te consigo por aquí un costal, y yo pienso no te irá muy mal, hay consumo de cerveza helada, si te esperas en la madrugada, yo te invito una chevelay, y de paso te aviento hasta un ray, esa pueta no sirve pa' nada, para rica no va su bocón, mejor comprese yo un asador, o una pala con una plomada. Música Ya te sientes derrotado, y te comprendo la neta, como trovador poeta, yo te miro fracasado, pues mira no has destacado, Música No tiene rumbo, ni salida, Música Dice la raíz prendida, pues te falta vocación, Música Con el dedo en el renglón, tocaron la presumida, Música Música Puras patadas de ahogado, pobre pueta sin cultura, Música Para mi tu eres basura, Por lo que yo te he escuchado, Al padre no le has cantado, Una poesía, Música Dijo ahorita, Y la ocasión lo amerita, Música A el poesías le canté, Y yo a ti, Hoy te escuché, Con los versos de Rosita, Música 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 Música